La Rumba La Rumba Es uno inconventurable de mi tradición Para que se oye Hoy no quiero recordarla Y editarle mi canción Hoy en la Rumba es el arte Poesía e inspiración La Rumba soy yo La Rumba soy yo La Rumba soy yo Con su tradición Con pintas por en las manos Y el año en el corazón Con los inmersos de la Rumba Me acerco a mi religión Que hay un juego sin las manos Candela Que daña en mi corazón Por ahí Ese es mi tambor El tambor en las manos Que daña en mi corazón Soy el hijo de un tambor Soy el hijo de un tambor La Rumba es mi propia Rumba De borrarme en su tambor Le pedí licenciado Y él me dio su bendición Me dijo muchacho bueno Dejen de tu religión Buena mañana en las manos Buena maña vale cinco Como decían los condos Y ahora mismo le propongo Decir a dueño Muy como decían losaggio de la Rumba La luna la canto yo, con la metangana en mi corazón La luna la canto yo, y lo como yo la aceleró La luna la canto yo, y lo como yo la aceleró La luna la canto yo, la luna la canto yo La luna, la canto, la luna soy yo, lo mismo canto un bolero, que te bailo guardo, que te inspiro una columbia, que te bailo cuidado, yo soy yo, yo soy la ruta, yo soy la goma, respetando con esencia, yo con apalomado, soy yo, que aliento a tu carabazo, que aliento a tu carabazo, que aliento a tu carabazo, yo soy yo, que aliento a tu carabazo, que aliento a tu carabazo, que aliento a tu carabazo, que aliento a tu carabazo,